Loco de dolor Por ti me sentí cuando vi que todo era mentira Olas van a naufragar, viajan en mis pérdidas por un amor fingido Siempre te di amor, tú la frialdad Mi alma lleva las heridas aún Siento mi rabia en ti Como un sabor amargo Destruye toda la paz Quiero morir Por ti yo quiero llorar Por ti yo quiero gritar Pensar que fuiste un error Pero jamás yo volveré a ti Por ti yo quiero gritar Pensar que fuiste un error Pero jamás yo volveré a ti Todo el sabor a ti Se quedó perdido En frías caricias falsas En tus manos estaba mi destino Pero tú te burlaste de mi cariño Tengo que borrar Todos tus recuerdos Y buscar un nuevo amor Saber que voy a salir Borrar mis fantasmas Y a no sufrir Y a no sufrir más Quiero vivir Por ti yo quiero llorar Por ti yo quiero gritar Por ti yo quiero gritar Pensar que fuiste un error Pero jamás yo volveré a ti Pero jamás yo volveré a ti Por ti yo quiero llorar Por ti yo quiero gritar Por ti yo quiero gritar Pensar que fuiste un error Pero jamás yo volveré a ti Pero jamás yo volveré a ti Pensar que fuiste un error Por ti yo quiero gritar Y a no sufrir, Por ti yo quiero gritar, pensar que fuiste un error, pero jamás yo volveré a ti. Por ti yo quiero llorar, por ti yo quiero gritar, pensar que fuiste un error, pero jamás yo volveré a ti. Gracias por ver el video.